En San Cristóbal de las Casas está creciendo la infraestructura deportiva igual, dijo el presidente municipal Marco Antonio Cancino, después de acompañar al gobernador Manuel Velasco Cuello, la mañana de este lunes a supervisar los trabajos que se realizan en los servicios deportivos municipales. El alcalde de la ciudad reconoció la labor del gobernador de quien dijo, ha impulsado políticas públicas que promueven el deporte, contribuyen a la buena convivencia entre jóvenes y familias y fomentan la prevención social de la violencia y la delincuencia. Explicó que su gobierno ha hecho más de lo planeado en diferentes obras que están a la vista. Eso se lo debemos, dijo al gobierno del estado y también al gobierno federal. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.